Hoy día, amigas, amigos, jóvenes y jóvenes, tenemos un día completamente blanco. Ha nevado durante toda la noche y un poquito más arriba, las montañitas que tenemos nosotros, han habido una porquería de tiempo, 20 grados bajo cero, que no es nada. Porque si usted, amiga, amigo, joven, jóvenes, da un beso bajo 20 grados, el beso no se endurece, sino que el beso se consolida. Ahora, pruebe usted, tal vez, si en Chile nunca ha tenido 20 grados bajo cero, meta la cabeza en el frigider y junto a su novio, déseme un beso. Después me cuentan. Pero, bueno, lo interesante de todo esto es que realmente cuando uno sale hacia la calle, ve todo el pavimento completamente blanco. Los árboles blancos. Y uno piensa, poéticamente, que se están derritiendo las cigüeñas. Todo el país cubierto de cigüeñas derretidas. Pero las cigüeñas vuelan. Pero aquí el hielo, cuando cae, entonces se endurece. Pero el vuelo de las cigüeñas es siempre algo contrario. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando las cigüeñas andan jugando? Cuando las cigüeñas están comunicando y andan viendo algunas direcciones para entregar algún paquetito. Así me dijeron a mí. ¿Yo soy hijo de la cigüeña? Claro, si soy medio huevón. Pero, bueno, eso me han dicho, y perdonen la palabra, pero realmente hoy andan todos medios preocupados. Porque, desencuentra ustedes, yo voy siempre con el gorro. Y llevo el paraguas. Y ahí, caminando vi a un señor pelado. Sin gorro. Sin paraguas. Y me dio una pena. Porque ese caballero corría. Corría, no sé dónde corría, pero él corría. Y además era un tipo muy bien vestido, con abrigo, etc. Pero parecía que era un abogado. Porque yo pienso que los abogados llevan siempre la maletita pequeñita en la mano derecha. Ese es un abogado defensor. Y el que lleva la maletita en la mano izquierda es un abogado acusador. Porque nosotros, la izquierda, acusamos siempre. Claro, que estamos siempre acusando. No, 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 estamos nunca contentos. Siempre acusamos a alguien. Pues entonces yo... Tuve deseos de obsequiar al señor pelado mi boina. Pero diciendo como toda la nieve era como cigüeñas derretidas. Ahora pensé que a lo mejor la persona esta, el calvo, deseaba que su cabeza se convirtiera en un nido de cigüeñas. ¿Por qué ustedes y el mundo cuando ve un señor calvo pelado le llaman refalín de piojo? No, yo en cambio soy muy educado y he pensado que a este señor lo llamaré nada menos que nido de cigüeñas. Porque además se veía tan bonito. Corriendo, con esa peladita que entonces reflejaba y chocaba con la luna. Y entonces había como un tin-ton-tan. Sí, tin-ton-tan. Este movimiento me gusta. Es un movimiento que yo ensayo todos los días cuando voy a fumar un cigarrillo a la terraza. Miren, desencuentra. Es como si el cuerpo sufriera terremotos internos. El tsunami, el tsunami de la sangre. Pero bueno, amigas y amigos, la nieve ha llegado. El beso no se endurece, sino que se consodilida. Las cigüeñas se derriten. El señor pelado que corre. La maleta a la derecha es un abogado defensor. La maleta a la izquierda es un abogado acusador. Pero las cajas, ahí está el problema. Que en el negocio donde fui a comprar, entonces las cajas no funcionaban hoy día. Había electricidad, pero las cajas no funcionaban. Un despelote inmenso. Pero yo digo, porque la nieve trae problemas y la gente se vuelve caótica. Claro, pero bueno, es un día de nieve. Es algo muy importante para todos aquellos que realmente odiamos la nieve. Porque yo la odio completamente. Tengo mi amiga, la Lu, Lu. Ella me dice, Juan, bonito, aquí donde yo vivo también hay nieve. Pero, Lu, ¿acaso la nieve que hay en Chile es igual a la nieve que tenemos nosotros aquí? Bueno, en Chile tal vez la nieve que cae será porque son guanacos derretidos. Porque aquí nosotros tenemos tantas cigüeñas. Pero nunca he visto tantas cigüeñas en mi vida como las que hay aquí. Y además que las cigüeñas aquí hablan alemán. Y nos dicen, ay, yo hablo alemán o yo soy alemana. No, las cigüeñas de aquí no se inflan. Y desencuentra ustedes que tenemos un viento súper seco. Seco. Yo creo que si algún compadre chileno viene por acá, se muere. Se muere de sed porque aquí es seco. Y este viento, y este viento, desencuentra que es muy travieso. Porque es un viento seco que viene de Siberia. Y nos pilló a todos así. Porque nosotros no hablamos ruso. Ahora no podemos comunicar con el viento de Siberia. Pero es represivo. Pero bueno, la nieve ha llegado. Y amigas, amigos, a usted que está en la playa, riéndose de nosotros. Y yo le deseo que el agua quede bien helada. Y que usted nos pueda meter la patita en el agua. Porque yo no soy celoso. Pero no me gusta que se rían cuando estoy muerto de frío. A todos ustedes. Hace un frío. Un buen día. ¿Bablemos? Haga cuenta que estamos bailando en una de esas fonditas que hay ahí en Peñaflor o en la plaza. Porque yo una vez también bailé en el Tugar Tugar. Claro. Pero siempre llegué último. Nunca gané nada. Porque mi movimiento al chino esto no le gustaba cuando yo hacía así. Porque me decía que está temblando.